Hoy en el ABC de la Nutrición UR vamos a preparar unas deliciosas tortillas para una cena plaza. Corta suficiente espinaca. Bates los huevos con sal y pimienta al gusto. Calienta la tortilla mientras que mezclas la espinaca con el huevo. Una vez esté mezclada la espinaca con el huevo, la vas a colocar encima de la tortilla. Revisamos la tortilla y la doblamos para que se termine de cocinar. Cuando esté lista, la servimos y la acompañamos con suficiente fruto. Esta receta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes te sirve para cualquier momento del día. ¡Esa ya la!